666 El número endemoniado al que llaman 666 Es un demonio malvado al que ni siquiera ves Por satiro es mal encarado o descarado Y tiene de blasfema más de la cuenta y lleva cruces del bebés Diablo eres mi amo, eres feroz e inmortal Tu 666 un lamento más allá en la eternidad Del número que te llamo tentación has de tener Y en las tinieblas malditas su nombre has de temer Percebo, cifra encantada, números de Lucifer Si quieres jugamos con dados o volvemos a beber